Este domingo no te pierdas, más que vencedores con el pastor Adolfo Agüero. El mensaje de hoy se llama creer como niños. Decimos creer en las promesas de Dios, pero realmente a la primera que vienen las dificultades, dudamos de todo. Nadie puede negarte, entrar en su presencia si sos una persona que cree y tiene fe en Dios como un niño. Más que vencedores, domingo, 10 horas, por la RPC.